Por eso os dicen muchas veces en el cole, no es que tienes que ir a un logopeda externo, pero si ya tienes la logopeda del cole, ¿por qué aún así no tengo que ir a un logopeda externo? Bueno, pues porque el logopeda del cole no es un logopeda, es un maestro de lenguaje, su competencia es acompañar en esas dificultades para que se pongan a nivel de los objetivos, pero no pueden ir a la raíz de la dificultad.